Amados hermanos, vamos llegando al punto culminante de nuestro retiro espiritual. Sabemos que hay una experiencia que es muy propia de la renovación carismática y es esa insistencia en el don del Espíritu, la efusión del Espíritu. Incluso en una época o durante muchos años se hablaba de bautismo en el Espíritu Santo. Ese término se puede entender bien, pero también se puede prestar a confusión. Entonces, casi que se prefiere ahora más hablar de efusión del Espíritu Santo, derramamiento del Espíritu. A ver, recordemos un poco cuál es el recorrido que hemos hecho en estas predicaciones. Llevamos cuatro, esta es la número cinco y última. En primer lugar, hablamos de lo que significa la sanación en un sentido profundo y trascendental. La sanación es la reconquista. Dios retoma lo suyo. Nosotros somos de Dios porque Él nos ha creado. Nosotros somos de Dios porque Él nos ha redimido. Y nosotros somos de Dios porque Él quiere habitar en nosotros. Pero hay una realidad destructora, una realidad seductora y maligna que se llama el pecado. El pecado para hundir sus tres uñas en nosotros, pues se aprovecha de algo que Dios puso en nosotros. Dios puso en nosotros el anhelo del bien y de la felicidad del infinito. Entonces, el pecado hunde sus garras en nosotros, valiéndose de tres uñas que son lo rápido, lo fácil y lo intenso. Entonces, el pecado te promete, mira, yo te voy a dar el bien que tú quieres y te lo doy rápido, te lo doy sin esfuerzo. Yo te doy el bien que tú quieres y te lo doy fácil y te lo doy intenso. Y a medida que esas uñas, esas garras del pecado se entierran en nuestro ser, quedamos aprisionados. Y quedamos heridos, y quedamos debilitados, y quedamos maltrechos. Pero entonces viene un proceso de sanación que empieza precisamente con la persona de Jesucristo. Jesucristo es aquel que viene a restaurar, aquel que viene a sacarnos de ese engaño. Y ese es el proceso de sanación. En las siguientes dos charlas o dos predicaciones, hablamos de cuál es, digamos, la estrategia del enemigo. Un gran deseo de experimentar el bien y de sentirse bien y de estar a gusto, pero tiene muy poca doctrina y eso nos está sucediendo ahora. Por eso hablamos de la importancia de mejorar nuestros caminos de formación, sobre todo con la meditación de la palabra de Dios. Pero la esperanza también está herida, y ahí fue donde hablamos de las instituciones. Las instituciones son la apuesta que hacemos hacia el futuro. Institución sobre todo es el sacerdocio en la iglesia católica. La iglesia no puede mirar con esperanza al futuro si no tiene sacerdotes. Por eso tenemos un deber muy grande aquí en Chile de orar y de clamar por vocaciones sacerdotales abundantes, generosas y santas. Pero las demás instituciones también, y ahí hablábamos de las instituciones de la misma renovación carismática, y de la necesidad de fortalecer las instituciones con nuestra propia generosidad. Y luego hablamos de la crisis del amor. Y la crisis del amor es que todo se vuelve un puro sentimiento, una pura emoción. Pero las emociones vienen y se van. Sobre esa arena movediza no se construye nada. Necesitamos claridad sobre el amor como búsqueda del bien del otro. Ese es el amor del que nos habló Cristo cuando, por ejemplo, dijo amor a los enemigos. Esa fue la segunda predicación. En esa segunda predicación, como ustedes ven, estamos refiriéndonos al ataque del enemigo frente al que ya lo ve cristiano, frente al ya cristiano. Ataques en la fe, la esperanza y el amor. Luego nos referimos a la tercera predicación. A los ataques que tienen los grupos humanos por el solo hecho de ser grupos humanos. Todo grupo humano tiene que manejar unos recursos. Entonces, con facilidad se presentan peleas y se presentan tensiones en el manejo de los recursos. Todo grupo humano tiene un mundo de afectos. Afectos que van desde lo más elemental, me cae como bien, me cae como mal, hasta lo más profundo. Siento que tal persona es que me gusta, me fascina, creo que me enamoré de ella. Desde lo más leve hasta lo más intenso, los grupos humanos tienen una realidad que se llama un mundo afectivo. Y en ese mundo afectivo suceden muchas cosas. Desde las personas que tienen una gran sensibilidad. Yo les hice toda la demostración de cómo eran las personas que tienen una gran sensibilidad. Son personas que tienen un dolor muy intenso, todo les duele. Y van por la vida. Ay, solo Dios sabe, solo Dios sabe lo que me ha sufrido. Porque nadie ha sufrido como ella. Pero también hay otras personas que lastiman sin darse cuenta. Hay personas que son agresivas incluso sin saberlo. Entonces todo ese mundo afectivo. Y luego está el tema de las decisiones, los proyectos y el poder. Para recordar esos tres ejes utilizamos las tres palabras típicas de los votos que hacemos los religiosos. Pobreza, castidad y obediencia. Como un modo de recordar que esos son los tres ejes. Esas tres palabras funcionan ahí de un modo mnemotécnico. Esa fue la tercera predicación. Fíjate entonces que los ataques en la fe, la esperanza y el amor o los ataques en los tres ejes son ataques del enemigo para destruir al que ya es cristiano. Luego en la cuarta predicación comentamos que es lo que Cristo hace. Lo que Cristo hace es manifestar el amor, mostrar el amor. No hay amor más grande que dar la vida por el amado, por el amigo. No hay amor más grande que ese. Entonces buscamos en las páginas de la escritura, donde está el amor. Donde está el amor extremo. Y el amor extremo lo encontramos en tres momentos. Los tres momentos son eucaristía, cruz y a función del Espíritu. Y nos hemos referido a la eucaristía y a la cruz. En la eucaristía, porque ahí el Señor dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Comed. Ese es un amor muy grande, comer. Es Dios dándose el alimento. En contraste con los ídolos muertos, en contraste con la aspiración de los demonios, en contraste con los dioses falsos que han tenido también los indígenas. Porque todos esos dioses se alimentan de lo nuestro y se alimentan de nosotros. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos alimenta a nosotros. Y esto es absolutamente único. Entonces así hablamos de la eucaristía. Pero no más de ello no fue hablar de la eucaristía, sino adorar a la eucaristía. Qué regalazo es que nos dio Jesús, ¿no? Se sintieron amados por Jesús en la eucaristía, ¿sí? Uno que otro se sintió amado, ¿eh? ¿Quiénes? Se sintieron amados, nos sentimos amados por Jesús en la eucaristía. De una manera maravillosa, única, como sólo Él ama. Y luego mencionamos la cruz. La cruz, lugar supremo de donación. Mencionamos la importancia de ese momento, porque ese es el momento en el que el príncipe de este mundo es echado fuera. Y entonces mencionamos cómo en la cruz es donde está nuestra radical liberación. Y cómo en el despojo total de Cristo es donde está ese amor que verdaderamente es motivo de confianza y esperanza. Esas han sido las cuatro predicaciones, aquí resumiditas, sencillas, para que tú vayas llevando el hilo y para que tú tengas muy claro qué es lo que te vas a llevar a la casa. Fíjate que yo pude resumir esas cuatro predicaciones sin utilizar ningún papel, aunque es muy bueno los que han tomado apuntes. Pero también es importante que fortalezcamos nuestra memoria, para que tú lleves también a tu lugar de oración, a tu hogar, a tu sitio de vida y de trabajo, estas enseñanzas. Entonces, nos queda la última, y la última se requiere sobre todo de la difusión. Entonces vamos a hablar de la importancia de esa difusión del Espíritu, eso es lo que vamos a hablar ahora. Y vamos a hablar de un número de razones por las que la difusión del Espíritu es indispensable en la vida del cristiano. Porque cada una de esas razones también nos va a ayudar a entender por qué tenemos que clamar al Espíritu Santo. Clamar para que se haga presente entre nosotros, clamar para que su vida llegue a ser nuestra vida. Bueno, vamos a ver cuántas razones nos resultan. Empezamos por las tres más sencillas. Las tres más sencillas tienen que ver con nuestro mundo de necesidades y de propósitos y de proyectos. La primera razón es esta, mira. Sabemos que tenemos que cambiar, sabemos que necesitamos cambiar, sabemos que hay cosas que deben mejorar en nuestra vida. Pero, ¿qué es lo que yo realmente necesito? ¿Cuál es mi necesidad más profunda? Varios autores, sobre todo psicólogos, han comparado la mente humana o el corazón humano o la existencia humana con lo que sucede en el mar. Ahora, sabemos que en el mar pues entra la luz del sol, pero entra unos metros, ¿cuántos metros? Eso se puede discutir. Depende de muchos factores, pero en general se dice que después de unos centenares de metros, sencillamente no hay más luz del sol. Es decir, que hay luz, esa luz que es lo que uno alcanza a conocer de sí mismo, esa luz es la luz de la razón, es la luz de las fuerzas humanas, esa luz alcanza a ver algo. O sea, el océano eres tú, tu corazón es ese océano. Y a través de la luz de la razón, como la luz del sol sobre el océano, tú puedes ver un poquito de tu propio ser, tú puedes ver un poquito de tus razones, un poquito de tus temores. Hay preguntas que tú puedes responder sobre ti mismo. Pero resulta que la vida humana está llena de misterios que nos sobrepasan. Es fascinante estudiar este tema incluso desde el punto de vista de la ciencia. Hoy los científicos al estudiar el cerebro humano hablan de cómo el cerebro ha tenido como una especie de evolución a lo largo de los siglos. Y hay estratos, hay niveles muy profundos del cerebro humano. Y en esos niveles más profundos nosotros nos parecemos al comportamiento que tienen los reptiles. Y de hecho hay quienes dicen que esto tiene que ver con la teoría de la evolución, yo no entro en esos detalles. Pero aquí se habla entonces, se habla del cerebro reptil, imagínense. O sea que usted y yo tenemos cerebro reptil. Pues a ver, tenemos varios cerebros, estos son como capas. Y hay una capa profundísima que es el cerebro reptil. El cerebro reptil es el cerebro que tiene que ver con los impulsos vitales más profundos, más difíciles de gobernar, más difíciles de esconder. Por ejemplo, el cerebro reptil tiene que ver con la supervivencia, tiene que ver con el alimento, tiene que ver con el apareamiento, tiene que ver con la sed y el descanso. Las cosas realmente más profundas de nosotros. Y esos niveles tan supremamente profundos, nosotros no alcanzamos a conocerlos en realidad. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando a una persona se le descuadra, se le dan algo en esas profundidades de la mente? ¿Por qué, por ejemplo, yo les doy estos ejemplos para que ustedes vean la inmensa complejidad que tiene la vida humana? Porque a veces a uno se le olvida ese detalle. Miren, ¿por qué, por ejemplo, hay personas que tienen una fascinación por la muerte? Esto no me lo estoy inventando, es verdad. Hay gente que tiene una fascinación por la muerte. Y hay personas que tienen como una especie de atractivo hacia su propia muerte. Es una cosa que uno diría, es como pecaminosa, es como demoníaca. Pero probablemente tiene también una raíz orgánica, ideológica y neurológica. Hay personas que tienen una compulsión, una necesidad, como una especie de sentido de fracaso y de tristeza muy profundo. Y resulta que cuando les estudian eso, encuentran que tienen una conexión con su cerebro. Es un tema apasionante, pero también un tema muy turbador. ¿Cómo es eso que el cerebro se puede dañar en esos niveles? Porque uno entiende que si una persona se dio un golpe, y a raíz de ese golpe quedó ciego, uno dice, ah, bueno, se le dañó la parte del cerebro que tiene que ver con la vista. Pero es que parece que el cerebro tiene que ver con todo, por ejemplo, con esos niveles. Entonces hay personas que tienen una tendencia y una fascinación hacia la muerte. Eso es muy difícil de estudiar. Es muy difícil, y hay científicos que dedican toda su vida a eso, y parece que casi solo rasguñan el misterio porque los estamos moviendo en esas aguas profundas donde ya la luz no entra tanto. Es muy difícil saber lo que sucede ahí. Otro ejemplo, hay personas a las que les resulta relativamente fácil ser fieles en el amor. Hay personas que tienen esa característica. Parece que como norma general, resulta más sencilla la fidelidad o más frecuente la fidelidad de las mujeres que los hombres, por no decir la frase contraria que es más antipática, los hombres son más infieles. Bueno, ya eso en sí mismo es mentiroso, pero resulta que se ha encontrado que hay una cantidad de mujeres, un porcentaje de mujeres, para las que resulta increíblemente difícil ser fieles. Lo sufren terriblemente, tanto que cuando las costumbres sociales cambian, muy fácilmente este tipo de mujer tiene una tendencia a la promiscuidad. Es muy fácil mirar a la persona desde fuera, mirar a esa mujer desde fuera y mirarla con desprecio y decir esta si es mucha mujer suera, por no decir otras palabras. Pero resulta que estudios recientes demuestran que algunas de esas mujeres con una tendencia fortísima a la promiscuidad y con una incapacidad para fijar su afecto en un hombre, algunas de esas mujeres presentan ciertas mutaciones en sus genes y parece que hay ciertas mutaciones genéticas que hacen que unas personas sean más propensas a la promiscuidad y a la infidelidad, incluso si se trata de mujeres. Es un pensamiento que no lo dejamos tranquilo. Oiga, ¿y entonces yo qué llevo en mis genes? Entonces, ¿qué tal que yo tenga genes de no sé qué? Es algo difícil. Las tendencias egoístas, no le vamos a echar la culpa a todos los pecados a los genes, ¿no? Pero las tendencias egoístas, la búsqueda de los vicios, eso tiene raíces genéticas también. En mi familia, por ejemplo, tenemos una característica, yo diría casi todos, casi todos, tanto por rama paterna como materna, con algunas excepciones. Y es que la mayor parte de nosotros tenemos una cierta disposición orgánica que hace que muy pronto se sature el organismo y sienta fastidio frente al alcohol. Con lo cual les estoy diciendo que si yo, por ejemplo, y esto no es ningún mérito mío, yo, por ejemplo, jamás me he emborrachado en la vida, jamás. Pero eso no es mérito mío, es que el alcohol muy rápidamente se me vuelve una especie de veneno que me fastidia el paladar. Y eso es un asunto genético de mi familia. En cambio, parece que hay otras personas que tienen una capacidad de procesamiento de los azúcares del alcohol y un gusto por las sensaciones del alcohol que hacen que esa persona tenga gran gusto en emborracharse y gran facilidad para emborracharse y gran capacidad de recuperarse de una borrachera, de una agruidad. Entonces tú ves a dos personas y uno resulta que nunca se ha emborrachado en su vida y otro resulta que tiene que batallar y batallar y batallar por vencer el alcohol. Y cualquiera diría, ¿qué meritorio el que nunca se ha emborrachado? No hay ningún mérito. Yo por lo menos nunca he creído que tenga ningún mérito por eso. Es un asunto que está en mis redes. Es que no me gusta, para mí es. Yo puedo tomarme un vaso de cerveza, por ejemplo, sobre todo si hay sed, me puedo tomar un vaso de cerveza. Pero para mí, por más caliente que esté el clima, por más sabrosa que esté la cerveza, y la cerveza no es el licor más fuerte, para mí tomarme dos cervezas empieza a ser una tortura. Nunca en mi vida me he tomado tres cervezas y no tengo ningún mérito en eso. Esto no es, ah, pero qué virtuoso el padre. El padre no es ningún virtuoso. Sencillamente mi organismo tiene esa característica. Entonces, fíjate, nuestros organismos, nuestros genes, nuestras familias, nuestras historias, son increíblemente complejas y los científicos tardarán todavía siglos, si la humanidad dura siglos, porque parece que se acaba este año el mundo. Pero si la humanidad todavía va a durar unos cuantos siglos, la humanidad tardará siglos todavía en descifrar secretos genéticos y secretos de lo que sucede en las primeras etapas del nacimiento. Oye, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando uno está en el vientre materno? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué sucede cuando una persona entra a existir, por supuesto, en el vientre de la mamá? ¿Y qué sucede cuando esa mamá, al enterarse de que está embarazada, lo primero que hace es rechazar? ¿De qué modo afecta eso al niño? ¿Qué sucede si todos estaban esperando un niño, ay, es una niña, o lo contrario? ¿Esos rechazos de qué manera afectan? ¿Eso qué produce dentro del ser humano? Toda esta lista de preguntas y de enigmas que te estoy comentando es para decirte que en ese océano del corazón humano hay demasiada profundidad que desconocemos y demasiada profundidad que parece que nunca conoceremos completamente. ¿Qué efecto tiene una idea dentro de una persona? Cosas tan sencillas como esta. Hay gente que dice que esta bebida internacionalmente conocida y vendida, la Coca-Cola, tiene el éxito que tiene por una cuestión también relativa a los genes. Es algo supremamente extraño que muchos de ustedes habrán experimentado. Tú tienes un niño, un niño de 3, 4, 5 años. Un día, cuando el niño tiene, por ejemplo, 7 años, por hacerle un regalo lo llevas a este restaurante que utiliza bombas de colores amarillas y rojas. Globos de colores amarillos y rojos. ¿Ese restaurante se llama? Eso, así lo conocen, así han ido, ah, bueno, muy bien. McDonald's. Entonces tú vas a McDonald's con tu niño de 7 años y tu niño de 7 años prueba por primera vez una bebida fría, carbonatada con gas, llamada Coca-Cola. ¿Qué sucede dentro del cerebro de ese niño que la próxima vez que vuelven a ese lugar otra vez quiere Coca-Cola? El cerebro, el organismo, la mente es increíblemente complejo, increíblemente. ¿Por qué algunas personas cuando reciben un rechazo toman una actitud de combate, mientras que otras personas cuando reciben un rechazo toman una actitud de derrota? Ese es otro misterio muy grande. Hay personas que han pasado por una pobreza estrechísima y después de salir de esa pobreza han visto que la fortuna les sonríe y han visto que su cuenta bancaria crece. Y dos personas que han salido de la misma casa, del mismo barrio y de la misma pobreza, cuando llegan a tener dinero, el uno toma una actitud, yo voy a ayudar a los pobres porque yo sé lo que es eso. Y el otro toma otra actitud. Esos tales pobres que se quiebren la espalda como yo me la quebrea, que sepan lo que es bueno. Unos desarrollan solidaridad y compasión, otros desarrollan dureza. ¿A qué se debe eso? Les cuento otro experimento, no nos demoramos más con este tema, pero es para que veamos cómo es de complejo el ser humano y por qué realmente necesitamos más que esa lucecita telo que llega al océano, pero que muy pronto nos deja oscuras. Otro experimento que se volvió famoso. Toman unos niños, a veces se hace con varios niños al tiempo, a veces se hace con un niño a la vez. Entonces, vamos a ponerlo de esta manera, presentamos a cinco niños de cuatro años de edad, todos aparentemente en una condición semejante, y les ponemos delante algún caramelo, algún dulce, algún chocolate que se sabe que les fascina. Hay unos chocolates que llaman trufas. Las trufas. A muchos niños les gustan las trufas. Entonces, tengo aquí, niño A, B, C y D. Y frente a cada niño, una trufa. Lo que los niños no saben, es que los están filmando. Todo el experimento es grabado. Y entonces les dice la persona, a estos niños, los niños están ahí, y por supuesto quieren comerse su trufa. Y entonces les dice el señor del laboratorio, les dice, no, 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 espera, te voy a proponer un negocio. Un niño no sabe que es un negocio, pero sabe que por ahora no se puede comer la trufa. Y le dice entonces el señor del laboratorio, la señorita del laboratorio, le dice, mira, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a dejar esta trufa aquí, y yo me voy a ir. Esa es la clave. Yo me voy a ir. Si tú te comes la trufa, solo tienes esa trufa. Pero si cuando yo vuelva, no te has comido la trufa, te doy otra, y vas a tener dos trufas. Bueno, ya dieron las instrucciones, están los niños sentados, chao niños, y se van. Pero las cámaras están grabándolo todo. Entonces los niños empiezan a luchar. Eso se llama posponer la satisfacción. Los niños empiezan a luchar. A los 30 segundos, uno a ellos destapa la trufa de la hora. Otro soporta dos minutos y medio, trata de no mirar la trufa. No la miro, no la miro, no la miro. Pero finalmente una vocecita que sale de dentro del empaque dice, cómeme, 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 cómeme. El niño no aguanta más dos minutos y medio, se comió la trufa. Al final, solo un niño y una niña y una niña lograron resistir los 10 minutos. Efectivamente se les cumple el trato, toma tu otra trufa, ahora ya tienes dos. Hasta ahora no sabemos qué sucede dentro del corazón de esos niños. Hasta ahora no sabemos cómo trabaja la mente humana, pero hay una cosa que sí sabemos. Ese experimento se hizo hace muchos años y después se le siguió la pista a esos niños. y se descubrió lo siguiente. Los niños que eran capaces de posponer la satisfacción a los cuatro años de edad, los niños que pospusieron la satisfacción a los cuatro años de edad, se desempeñaron mejor en el colegio, tuvieron...